He's in the living room. He's sitting on the armchair. He's watching TV. And there is a cage over the TV set. Listo. Ahí teníamos al abuelito, la televisión, grandpa, the television, teléfono, lamp. Listo. La siguiente hojita dice. A ver, espérame un ratito porque los niños están entrando recién. Recién están entrando. En la parte superior de esta hojita, escriba la fecha. Así, mire. Ahí arriba ponga la fecha, por favor. Aquí arriba dice. Monday. March. 29. 2021. Escriba la fecha en la parte superior de la hojita. Ahí donde yo puse. Monday, March. 29. 2021. Escriba la fecha. Hasta que sus compañeritos ingresen. Profe. El niño o la niña que no sacó las copias, abra su cuaderno. Abre el cuaderno. Ponga la fecha y va a copiar solo las respuestas. Listo. A ver, voy a preguntar si tiene o no tiene las copias. De paso, tomo listo. Vamos con el primer grupo. A guiar. Profe, ¿puedo poner a la fecha? Presen. Ok. Presen. Listo, a guiar. La fecha está ahí arriba. Siga Sofía Andrade. Es que no sé. No lo sé. Siga Chacha. Ahí arriba está la fecha en la pantalla. Ahí está encerrado en un cuadro rojo. Chacha John, justificado. Condor, justificado. Esparza, Nayeli. Lema, Anaí. Present. Present. Sí, tiene las hojas. Me olvidé de preguntar. No, teacher. Mi mamá ahorita me las va a imprimir porque se me fue un rato la luz y ya vi y me tuve que conectar en el celular para que me llamaba. Ya, si no tiene las hojas, copia nomás en el cuaderno. Lema, Anaí. Present. Luz Uriaga. Present. Sí, tiene las hojas. Me dice, sí tengo. Sí. Manzano. 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 Manzacela. Minga. Present. Montes. Present, profesor. Nina Hualpa. Presente. Ocaña. Present. Sí, tiene las hojitas, Janina. No, profesor, porque ya estoy en el cuaderno. Sí, copia en el cuaderno, ya, no hay problema, no nos hagamos problema, sí, copiamos en el cuaderno. Rodríguez, Iker. Ofe, yo tampoco tengo las hojas, yo no tengo las hojas. Copia en el cuaderno, Ruiz. Yo sí tengo las hojas. Tapia. Ok. Tapia. Yo sí tengo las hojas. Yo sí tengo las hojas. Yo sí tengo las hojas. Ok. Yar. Yar. Damián. Presente. Sí, tiene las hojitas. Sí, 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 sí. Yo de eso quiero que me diga, sí tengo. Zapata. Presente. Profe, estoy copiando en el teléfono. En el cuaderno. Eso, en el cuaderno, ya me asustó en el teléfono, no se puede. Araujo. Juliana. Presente. Sí, tiene las hojitas, mi niña. No tengo. Ya, copien el cuaderno, entonces. Copien el cuaderno, no hay problema. Briseño. Briseño. Tiene o no tiene las hojas. No. Copien el cuaderno. Cabrera. Presente. Tiene o no tiene las hojas, dígame si tengo o no tengo. Sí, tengo, profe. Cadena. Profe, sí tengo, Jair Cabrera. Cisnero. Cadena. Sí, tengo, profe. Cisnero. 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 Tiene las hojas. Córdoba. Tengo, teacher. Copien el cuaderno. Estoy donde mis papajas. Copien el cuaderno. Córdoba. Córdoba. Sí, tengo. Cácome. Cácome. Sí, tengo, profe. Ok, Hácome. Palacios. Tiene las hojas. Tiene las hojitas ahorita. Sí, ahorita. Sí, estoy comprimiendo. Si no, haga pues en el cuaderno, no hay problema. Pérez, Andrés. Pérez. Ya, vamos con la primera. Dice así. Lea, por favor. Pérez, Andrés. Pérez. Pérez, Andrés. Pérez, Andrés. Echera una pregunta. Espere un ratito. Pulido. Pulido. ¿Rodríguez, Anthony? Presente. ¿Sí tiene las hojas? Presente. Pulido. No, no. Ya, hagan el cuaderno, no hay problema. Siga, Rodríguez, Elizabeth. Sí, tengo profe. Ya, lea la primera. ¿Qué dice la primera? Elizabeth. No puedo imprimir la noción. Who is? Who is in the living room? La respuesta dice. Grandpa. Grandpa is in the living room. Ya, los niños que no tienen las hojas, por favor. Solo copie lo de rojo. Ya, copie lo que está de color rojo en el cuaderno. Luego se iguala en las hojitas, ¿ya? ¿Listo? Repito, los niños que no tienen el cuaderno, copie lo que está de rojo en el cuaderno. Luego se iguala en las hojitas, ¿listo? Sagnay, Brian. Sagnay, Brian. ¿Sí tiene o no tiene? Sí, tengo. Listo. Suquillo. Suquillo. Profe, a mí la minga si tiene la hoja. Copien el cuaderno. Torres. Torres Matías. Sí, tengo. Zuleta, Brianna. Resente, profe. ¿Las hojitas tiene? Sí, pero a mí te estoy cambiando lo que está ahí en la pantalla. Listo, cierra el micrófono. Listo. Vamos con la número dos. A ver, copie por favor la respuesta en sus hojitas y los que no tienen las hojitas, copien el cuaderno. No hay problema. Sí, dice, who is in the living room? Grandpa is in the living room. Vamos con la siguiente. Brian. Brian. Léa la dos, por favor. What is Grandpa Steven doing? He is. Grandpa Steven wins. He is watching. He is watching. Television. Television. Ya, los que no tienen el, 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 las hojitas hacen el cuaderno, ¿no? Esta ya está contestada. Vamos a la siguiente. Niña, Zukillo. Zukillo Alan. Lea, por favor. Is. Is. Esta es la uno, esta es la dos. Is. Is. La respuesta, ¿cuál era, se acuerda? El sillón es grande o pequeño, ¿large o small? Largo. Large, diga. Large. The sofa is large, diga. The sofa is large. Ya, copie la respuesta, copie, copie la respuesta en la hojita. La respuesta, the sofa is large. The sofa is large. Niño, Brian, ¿ya copió? Sí, profe. Ya voy. La dos, ¿ya está? Sí. Solo la respuesta tiene que copiar, verá. Vamos con la tres, niño Zanyai. Lea la tres. The. The. Where? Where? Is. Is. The TV set. The TV set. ¿Dónde está la televisión? Le preguntan. Where is the TV set? Y vamos a ver la respuesta. Where is the TV set? Ya, lea la respuesta. The TV set. The TV set. Is. Is. In front of. In front of. Grandpa. Grandpa. Ok, Matías. Matías. Where is the TV set? Ya, lea nuevamente la tres. Where is the TV set? Where is the TV set? Otra besita. Repita. Where is the TV set? Where is the TV set? The TV set. Ahora, dé la respuesta. The TV set. The TV set. The TV set. The TV set. Is in front of. Is in front of. Is in front of. Grandpa. Is. Grandpa. Grandpa. Ya, lo que está diciendo es que la televisión está en frente del abuelito. Si usted ve el dibujo arriba donde usted está viendo en su página, el abuelito está frente a la televisión. Listo. Lo que se me fue el internet, por eso no, no copié. ¿De quién es? ¿Quién habla? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Repito. Si tiene las hojitas, copie solo lo que estoy señalando con el visto, lo que está de rojo, nada más. Y si no tiene las hojitas, copie en el cuaderno, ubicando la fecha. Listo. Siga. La cuatro. Yo tengo las hojas. Si tiene las hojas, Minga. Sí. Ya, copie en las hojitas. Zuleta, Briana. Briana, la cuatro dice. Is. Briana, is. Briana. Is. Is. The mirror. Mirror. On the table. On the table. Ya. La pregunta dice, ¿está el espejo sobre la mesa? La respuesta es, yes. Yes. Lea, por favor, ahí está en la pantalla. Yes. And. Lea la pantalla, lea la pantalla. Yes, it is. 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 Léa la cuatro. Is the mirror on the table? Y la respuesta dice, yes, it is. Eso, muy bien, Anthony. Siga Amy Pulido. Amy. Present. A ver, Amy. Otra vez, léa la cuatro. Is the mirror on the table? Is the mirror on the table? Yes, it is. Yes, it is. Listo. Vamos con las cinco, Amy. Léa las cinco, por favor, Amy. Is there a room on the floor? On the floor? Muy bien. Correcto, Amy. Vamos con Isabelita Palacios. Isabelita. Dice la pregunta cinco, Sibela cinco. Is there a rug on the floor? Yes, there is. Or no, there is not. ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos en la cinco? Is there a rug on the floor? Yes, there is. Or no, there is not. ¿Qué dice usted? Yes. Yes. Mire la pantalla, mire el dibujo. Yes, there is or no, there is not. Yes, there is. Punto. Yes, there is. Copio la respuesta. Yes, there is. Yes, there is. Pregunte nuevamente la niña. No, no es niña, es niño. Aaron Jacome. Aaron. Pregunte la cinco. Is there a rug on the floor? Yes, there is. Otra vez. Is there a rug on the floor? I don't know if I have a floor. Yes, there is. Very nice. Listo. Very nice. Listo, listo, ya le escuché. Listo, niño. A ver, la niña que me preguntaba, ¿qué dice? Ayúdeme. No le haces tan apuntado. La niña o niño que estaba hablando, ¿quién era? El niño o la niña que estaba hablando. ¿Qué quiero? Ah. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Niño, Aaron, ya le escuché. Estoy preguntando a la niña que estaba hablando. Algo preguntaba. Otro niño o niña era. Nadie. Vamos con las seis, entonces. Pro, profe Katia Mazacela. Diga, niña. Profe, se me fue a internet y en el cuaderno, ya que yo no tengo las. Ya, entonces, copia la fecha que está acá arriba. Monday, March, 29, 21. Y copia solo lo que está de rojo. Lo que pongo a visto. Nada más. Copia eso. Ya copié. Ya, listo. Vamos a las seis. Pregunte las seis. Alan, Córdoba. Alan. Alan. Where is the lamp? Eso. Muy bien. Ha estado atento. Where is the lamp? Where is the lamp? ¿Y cuál será la respuesta, Alan? It is. Ajá. Siga, siga. The lamp is on the table. Perfecto. Muy bien, niño. Muy bien, Alan. Perfecto. The lamp is on the table. Muy bien. Siga, Emilio. No. Josué. Me salté. Josué Cisneros. Presente, Tichero. Lea las seis, por favor. Otra besita. Where is the lamp? Where is the lamp? La respuesta. La respuesta. The lamp. The lamp is on the table. Listo. Emilio Cadena. Emilio. Presente. La respuesta. Where is the lamp? ¿Cuál ha sido? The lamp. Where is the lamp? The lamp is. The lamp is on. On. The table. The table. Muy bien. Vamos, Jair. La número siete. Lea las siete, Jair. Las siete. A ver. Present. What. Lea las siete. What. What. Is. It. Over. Other. The TV set. The TV set. Ya, la pregunta dice, ¿qué está sobre el televisor? ¿Qué había sobre el televisor? Una jaula, ¿no es cierto? El pajarito estaba. Entonces. Jaula. Lea, por favor. A cage. A cage. Is. Is. Over the TV set. Under the TV set. Listo. Por favor, los que no tienen las hojitas, no se haga problema. Copien el cuaderno lo que está de rojo. ¿Listo? Los que tienen las hojitas, ya debe estar terminando de copiar la respuesta, ¿no? Briseño, Sebastián. Briseño. Briseño. Present. Ya, lea las siete. What is. What. Is. Over the TV set. Over the TV set. A cage. A cage. Is over. Is over. The TV set. The TV set. Listo, vamos con Juliana. Sofía. Juliana, Sofía. Present. A ver, mi niña, yo le doy, yo le hago la pregunta y usted contesta. ¿Lista? Ya, vamos con la primera, Sofía, hasta que copien sus compañeros. Who is in the living room? Esta no la has hecho. Who is in the living room? Siga. Dice que una pura, porque ya el profe la va a cambiar. Rampa. There is. Is in the living room. Correcto. ¿Qué estamos diciendo ahí? La pregunta dice, ¿quién? ¿Quién está en la sala? ¿Quién está en la sala? Dice. Entonces, usted me dijo, Sofía, abuelito está en la sala, ¿no es cierto? A ver, otra vezita, Sofía. Ajá. La una, otra vez. La una. Sí. Who is in the living room? Grandpa is in the living room. Correcto. Ahora yo le pregunto la siguiente, What is Grandpa Stephen doing? He is, diga, he is. He is watching television. He is watching television. Eso. Televisión. Muy bien, permítame un ratito, Juliana. Alguien está prendido el micrófono, no lo apaga. Tenga la bondad, apague el micrófono ahí. Ya, a ver, Sofía, otra vezita, vamos con la tercera, ya. Lea la pregunta. Yo leo la pregunta. Is the sofa, yo leo, yo leo. Is the sofa large or small? Siga. Is the sofa large or small? Ya, la respuesta dice, la respuesta dice, la respuesta dice, de sofa. Is a mom. Otra vez, de sofa. De sofa is large. Eso, de sofa is large. Diga, de sofa is large. Large. Otra vezita, de sofa is large. De sofa is large. Eso, muy bien. Gracias, Sofía. Zapata, Micaela. Present. Vamos con la número tres. Lea, por favor. Where is? Where is? The TV set. The TV. TV set. The TV set. Ya, lea la respuesta. The TV set. The TV set is in frog of grandpa. Correcto. Vamos la cuatro. Usted mismo, pregunte. Is? Is the mirror. On the table. On the table. Y dice, yes. Yes, it is. Correcto. Siga, Damián. Siga, Damián. Present. Ya, la cinco. Diga. Is there. Is there. A rug on the floor. A rug on the floor. La respuesta dice. Yes, there is is. Correcto. Yes, there is. Yes, there is. Muy bien. Siga, Tapia. Lea las seis, por favor. Tapia. Se sentó, Ruiz. Presente. Estoy de abajo hacia arriba, Ruiz. Ahorita estoy Tapia, luego a Ruiz. No está atendiendo. A ver, Tapia. Siga. Siga, where? Where? The lamp? Correcto. Where is the lamp? La respuesta, usted mismo. The lamp is? On the table. On the table. Listo. Ahora sí, Ruiz. Ruiz, la siete. What is? What is? Over. Over. The TV set. The TV set. La respuesta es? The case. The case. Is over. Is over. The TV set. The TV set. Muy bien. Listo. Espero que ya haya terminado. Ya le esperamos. Ya practicaron. Vamos a la siguiente hojita que tiene a la mano. Listo. Opa, todavía no. Todavía no, dice. A ver, vamos a escucharle a otros niños. A ver, Iker Rodríguez. Iker. Anthony Rodríguez ya terminó. A ver, Iker, vamos con la uno. Otra besita. A ver, Iker. Number one. Number one. Espérenme un ratito, Iker. Espérenme. Espérenme un ratito. Le pongo los numeritos. Mucho mejor porque no se entiende ahí. Ya, ahí listo ya. Number one. Siga. Who? Home. 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 Who has? Who is? Who is? In the living room. In the living room. Eso. La respuesta, Iker. Gran pa. Gran pa. I. In. De. Li. Bien. Muy bien. Listo, listo. Perfecto. Janina. Janina. Present. Ya, vamos con la dos. Lea, por favor, Janina. La dos dice así. Ahí abajito está. Is the sofa? Is the sofa? Siga. Is the sofa? Large or small? Large or small? Ya, entonces la respuesta dice, the sofa is large. Janina. Is the sofa. Besita. The sofa. Is the small? Otra besita. The sofa. The sofa. Ahí está en la pantalla. The sofa is? Is. Large. Large. Y usted ve que su sofá, por ejemplo, en la casa es más grande que el sillón, ¿no es cierto? El sofá es más grande. Ya, listo. Siga, niña. Ninahualpa. Paola. Present. La tres, niña. Vamos. Number three. ¿Qué dice la tres? Lea, por favor. Where? Baby, T-set. Ahí me salté. Yo puse abajo. Espéreme un ratito. Ahí está la tres. Ya me equivoqué yo. A ver, lea otra besita. Where? Where? The TV. Set. Ya, la respuesta, Paolita. The TV set. The TV is in front. Is. Grandpa. Correcto. In front of Grandpa. Está en frente del abuelito. Siga la cuatro, este, Dylan Montes. Dylan. Presentation. Vamos, la cuatro, Dylan. Is the mirror? Is the mirror? On the table? On the table? Ya. Siga, Dylan. Yes? Yes. It is. It is. Okay, Dylan. Minga. Minga. La número cinco, Minga. Ya, lea la cinco, por favor. Is there? Is there? A rock? A rock? On the floor? On the rock? Ya, la respuesta dice yes. Yes, it is. No. There is. Yes, there is. Eso. Katia Mazacela, la seis, por favor, lea. Katia, la seis de arriba, la seis de arriba. Where? 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 Is. Where? Is. The lamp? The lamp? Ya, la respuesta dice, the lamp is. Siga, the lamp is. The lamp is on the tablet. Table. Table. Muy bien, siga. Ismael. Ismael. La siete, la última. What is over? What is over? The TV set. The TV set. La respuesta es a cage. A cage. Is over the TV set. Is over the TV set. Muy bien, listo. Ahora sí, vamos a la segunda porque esto ya terminamos. Un ratito. Parece que todavía no termina. Ya, pasamos a la dos, por favor. A ver, vamos a la dos, esto ya hicimos, esto ya está. La canción está pendiente y ahí está la dos. Ahí está la dos. A ver, me confirma Abigail Andrade. Andrade. Listo, estoy bien ahí con el, en la, en la, la hojita con el niño, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, listo, entonces, lea la primera, Abigail. Ahí está. Isbo. A ver, un ratito, espérenme un ratito, Abigail. Parece que no, un ratito, espérenme un ratito. Ya. Le vuelvo a compartir. Ya, ahí sí. A ver, Abigail, parece que, ya, ahí sí. A ver, Abigail, ¿sí se ve ahí, Abigail? Andrade. Sí. Ya, listo. Sí. En esa lámina, usted tiene el comedor. Si le ve al niño, dice, Bob is in the dining room. He's sitting at the table. He's sitting a sandwich and drinking a Coke. Esto ya vimos. Solamente vamos a contestar. Listo, primera. Ahora sí, Abigail. Primera. Isbo. Sofía Andrade. Isbo. Siga. Isbo. In the dining room. Room. La respuesta, siga. Yes. 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 Ya, copie, por favor, la respuesta en su hojita, el resto. Y los que no tienen la hojita, copien el cuaderno. No hay problema. Pero póngale el uno nuevamente, el número uno, para que se dé cuenta que es la segunda hojita, ¿no? En la tarde, el papito, la mamita, ya le ayuda sacando las hojitas y completa, ¿ya? Listo. Listo. La pregunta dos. Siga el lema. Anaí. ¿Qué dice la dos? ¿Qué? What? What? What he doing? He. He. Doing. ¿Y qué está haciendo el niño? A ver, usted le ve ahí en pantalla, le ven su dibujito en la hoja. Él está. He is eating. Complete. Jeremy Condor. No está chacha tampoco. Sofía Andrade ya dijo. ¿Qué está haciendo el niño? Jeremy Condor. Ahí está listo. A ver, Jeremy. Diga. He is eating. He is eating. ¿Sí tiene las hojitas? Sí. Ah, ya, listo. Vamos con la tres. Usted mismo, Condor. La tres. What is he eating? Pregunte. What is he eating? Listo. What is he eating? La respuesta. Usted mismo. Este es el sándwich. Listo. A ver, el niño que me está llamando, profe, diga. ¿Quién me llamó? Pregunte. ¿Cómo copiamos eso que está con rojo? Hace rato estoy diciendo que copie. Ya empezó a ser la primera hojita. Ahora copie la segunda hojita, pero solo lo que está de rojo. Los que no tienen las hojitas, copien el. Cuaderno. Luego se iguala ya en la tarde con las hojitas que el papito le va a sacar. ¿Ya? Está en educar y las hojitas. Chacha. Chachayón. Ya. Aguiar. Aguiar, Luis. Aguiar. Aguiar, Luis. Léa la cuatro. ¿Está tomando cola el niño que está en el dibujito? ¿Yes o no? Yes. Yes, he is. Yes. Otra vez. Yes, he is. Yes, he is. Otra vecita. Yes, he is. Yes, she is. Eso. Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Una cosa es decir, decir he y otra cosa es decir she. Ya le pongo al lado lo que usted me estaba diciendo al inicio. Cuidado. Este no es, no es she. Este no es, por eso le pongo aquí una X. Es she. A ver, diga, diga Alejandro. Yes, he is. Yes, she is. Yes, she is. No se olvide. He, ¿no? She no, porque es ella. She es ella. Cuando tenemos a una niña. Acá en el dibujito es un hombrecito, un hombre, un niño, ¿no? Es hombrecito ya. Vamos con las cinco. A ver, ¿qué me ayuda? El siguiente dice, Araujo, Juliana. A ver, Juliana. Presente. Ya, las cinco. Lea, por favor, las cinco. Juliana. Puedes esperar hasta las cinco. A ver, entonces. Ya, ya, listo. A ver, esta niña, Sofía Araujo, ayúdeme. Vamos a leer de nuevo ya. Hasta darle tiempo que copie. ¿Listo? A ver, vamos con la primera, Sofía. Ajá. A ver. A ver, si. Is you are. Is Bob. Is Bob. In the. Dining room. Running room. Yes. Is Bob in the dining room? La respuesta, yes or no? Yes. Is Bob. Yes. He's. Correcto. Yes, he's. Yes, he's. Muy bien. Vamos con la segunda. Verá que le estamos dando tiempo a que copie rapidito. Vamos a la dos de niña Juliana. What is he doing? Uh-huh. Eating. 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 Eso, él está comiendo, ¿no es cierto? Si le ve que está con un tremendo sándwich, ¿no? Bueno, nosotros ya nos fuimos al recreo y ya comimos, ¿cierto? Ya. Siga Juliana, la tres. What is he eating? Eating. Eating. Y la respuesta dice. He's. Eating. Ah. Son. Sándwich. Muy bien. Listo. Sándwich, ¿no? Sándwich. Ok, Juliana. Excelente. Ok. Briseño. Briseño. Brincito, buenos días. Sí, buenos días. ¿Ya es hora? ¿Ya me pasé? Sí. Tiene razón, compañero. Perdón, perdón. Mil disculpas. Caracho. Ya se pasó. Ahí nos quedamos. Y ustedes, bandidos, no me avisan. Ya, gracias, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bandido, mi cariño. No, buen chico. Hola, compañero. Sí. Hola, compañero. Sí. Hola, compañero. Hola, compañero. Hola, compañero.